Este es el bass, shoutout to my nigga Dennis the big boy man In Matambo, San Borja, Perú man, SFR, DOJ la fucking base, yo check it out Aquí está mi re explota y DOJ está en la base Venga clase no se atrase ni que pase Los idiotas que no notan, que me rebotan todas sus malas frases Incapaces, mi lápiz se le pone el cero en nota A tu derrota inminente, a mi nadie me tumba Comentarios de la gente solito se derrumban SFR te zumba, que hay talento de sobra Mientras tu sueñas con rumba, yo me empeño en mis obras En zozobra, pero las cosas como es No pueden conmigo en el set alano, ni tampoco Jeff and the Chef Always cooking good shit, siempre con los audios When I walk in the street, escuchando un buen rap, escuchando un buen beat Pensando cómo y cuándo cuadraremos el próximo hit Hacia mi family man, terminamos un tema y ya pensamos en otro El crew de loco piensa bien si choca con nosotros No somos muchos porque lo necesario es ser pocos Además que cuento como veinte cuando olamos sin bocos Los míos brillan por sí solos, yo grabando la voz y en el Z dice Yo controlo, devuelta el Cholo, Perú, Fure Barre Proicemos el base del riel que les está pasando el tren Y no tenemos reversa, esto apenas comienza Los JN olvidará que tu cuello se tuerza No me dan fuerza, que saldrán perdiendo Y sus esfuerzos en vano hermano, yo me estoy riendo Están sintiendo la gravedad del huracán Aunque vengan entre varios A mí no me pararán ¿Dónde van? ¿Dónde están? Los que siguen sin creer y sin ver Que aquel semiflow a todos les va a doler Yo just hate y porque esto no lo podrán obtener Cuando lo podrán entender SFR Soy creativo, como el 10 en un campo de fútbol Cada palabra es un pase, cada rima es un gol y voy goleándolos A estos zánganos, yo ando con mis vándalos 100% dándolo y llevándolo Por todas las áreas de letra y flow Aquí tenemos varias escribiendo temas desde que estaba en primaria Enfocado en lo mío, la competencia es secundaria Amistad es muy poca, solo real y necesaria Tengo la furia, hip hop en mi día a día Te mando para abajo tal cual pierde la categoría Haciendo rap con la batería Esparciéndolo por todos lados El hip hop se amplía, hip hop se amplía El bass rampea tu cabecera SFR, no le dan pelea Tengo la astucia, la foca y letra sucia Estamos fríos como Rusia En Lima y España, Murcia Ajá Ajá Este es el bass, nigga LZ, Oye, Blacky Nano Rocha, Sincero 2J, Elías, Man Cash Fin HD, J.D.M.C. Ese es mi clan, perro 2J, Elías, Man衣 verlas I The Us 2J 2J, Elías, M Ltd. Cuando encontré zumbra, zumbra España Y R di mad owner Mad field fl